Bueno, aquí estamos grabando este nuevo vídeo en el seguimiento a esta incubadora casera donde hemos decidido incubar cuatro huevos de gallina. Durante estos días vamos a hacer un seguimiento de incubación a estos cuatro huevos y vamos a ver qué ocurre durante estos 21 días. Los parámetros hemos conseguido tenerlos lo suficientemente estabilizados. Los tenemos aquí en la estantería de abajo de la mesa. Lo que ocurre es que simplemente nos da el cable, la ponemos aquí arriba por comodidad para grabar los vídeos y por supuesto también el día del desenlace nos sea todo más fácil de grabar y estar pendiente a ver lo que ocurre. Lo que voy a hacer, que estoy cayendo ahora mientras estoy hablando con vosotros, es poner el medidor de temperatura y humedad en el interior para así tener una referencia y estar más pendiente sin tener que abrir la incubadora o sin pensar que los parámetros están bien y por cualquier motivo hayan podido cambiar a lo largo de la incubación. Siempre me gusta hacerlo como medida de seguridad o por lo menos para tener una referencia durante la incubación. Hemos intentado meter cinco huevos pero bueno, iban a estar más apretados y hemos decidido por hacer la prueba con estos cuatro huevos de gallina. Así ahora cuando meta el termohigrómetro pues tendrá espacio suficiente, lo pondré al final y de vez en cuando pues le iremos echando un vistazo. Ahí está, lo acabo de meter, ahora sí me quedo más tranquilo, la humedad relativa disparada porque ahora tenemos mucha humedad aquí, está así medio nublado en el momento que estamos haciendo la grabación y la temperatura pues empezará a subir dentro de poco porque la verdad en el interior ahora mismo está subiendo, ya se ha apagado la bombilla en estas transiciones que está haciendo la incubadora y ya digo, dentro de poco pues se estabilizará y nada, ponemos en marcha la incubación. Ahora me quedo más tranquilo como comento y ya digo, no nos vamos a perder nada durante todo este tiempo. ¡Gracias!